Ven, párate a ver, la de cosas bonitas que hay. Paco Carmona, candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Andújar, quiere que conozcas a su equipo. Hoy te presentamos Manolo Fernández Toribio y Almudena García Prieto. Pero lo que está claro es que a Manolo Fernández ya se le conoce, porque en política, ¿cuánto tiempo, Manolo? Buenas tardes. Aquí, pues concretamente yo empecé con Paco en el año 2007. Somos prácticamente, bueno, con Paco y con Feli. Empezamos los tres juntos, bueno, con más compañeros más, lógicamente, pero todavía somos de los que estamos aquí todavía desde el año 2007, que empezamos con Jesús y fíjate en la trayectoria ya, va para unos pocos de años. Oye, ¿cómo un hombre del deporte y un hombre que tiene un trabajo muy cerca del empresariado acaba en política? Pues también es por mucha, creo que por interno, por conocer algo diferente, vamos a llamarlo de esa forma, ¿no? Es una cosa atractiva, en un momento dado te planteas una serie de historias, puedas trabajar por Andújar, puedas hacer cosas por Andújar. Y yo venía de la época del deporte y he estado en política en las dos situaciones que yo he conocido. En el deporte, estuve cuatro años como concejal de deporte, y después en lo que es mi vida profesional. Yo tengo un despacho profesional donde me dedico a muchas cosas, entre ellos el tema del asesoramiento fiscal y eso, y aprendí mucho en mi etapa de los cuatro años como concejal de economía. Me gustaba la contabilidad municipal, me gustaban los balances municipales, me gustaban todo ese tipo de cosas, y es de las cosas que me llevo con más alegría los cuatro años que tuve porque aprendí mucho. Una curiosidad, ¿y en casa cómo se llevan esto? Que hayas estado en política, que sigas en política, con lo gusto que está uno en su trabajo. Pues la verdad, con la edad que uno ya va teniendo, pues lógicamente va queriendo tener menos preocupaciones. Pero en fin, gracias a Dios, mi hijo, que ya son mayores, lógicamente, mi mujer, que ha tenido mucha paciencia durante este tiempo, me sigue aguantando. Te voy a hacer la pregunta del millón, ¿y por qué con Paco Carmona Limón? Pues precisamente por eso, porque con Paco empecé en el año 2007, como te he dicho, Paco ha sido, además de un compañero de política, creo que un amigo, es una persona que hemos aprendido muchas cosas en política, yo he aprendido, creo que hay muchas más cosas que yo haya enseñado a él, y lógicamente es una persona que, lógicamente, de la forma de trabajar, de la forma de hacer las cosas, me atrae políticamente, y entiendo que juntos podemos ayudarle a conseguir el cambio para Andúja. Almudena es nueva. Sí. ¿A qué te dedicas, Almudena? Hola, buenas tardes, pues soy maestra, soy maestra de primaria y de música, y soy maestra definitiva en el Colegio de Marmolejo, en el Colegio de San Julián. Ah, a ti sí que te tengo que preguntar más que nunca, porque la trayectoria de Manolo, aquí es un aquí te pillo, aquí te mato, porque yo ya sé de dónde viene dedicándose al mundo de la política, pero a ti sí que te tengo que preguntar cómo llegas tú a esto, a aparecer en la lista con el Partido Popular y con Francisco Carmona. Pues mira, todo esto se remonta a que yo apruebo la oposición hace ya 14 años, y claro, me dan de destino Cádiz, y ya tenía ganas de venirme a mi ciudad, a mi pueblo, y disfrutar de mi pueblo. Entonces caí en el Colegio Félix Rodríguez de la Fuente, que estaba maravilloso, y estaba de director Paco, Paco Carmona. Entonces estuvimos dos años compartiendo esos dos años, que es un colegio con unas características difíciles, el alumnado es complicado, pero el claustro es fenomenal, y Paco como director, pues resuelve problemas, y atiende a las familias, y ahí lo conocí, como persona, y claro, como director. Lo que, bueno, vengo a pensar que lo conoce lo suficientemente bien como para tener toda la confianza del mundo en él. Por supuesto, por ello estoy aquí, por él y por su proyecto, porque si Paco defiende ese proyecto, ese proyecto tiene futuro, y como bien dice, pues el proyecto necesita, el pueblo necesita un cambio que Paco se lo va a dar junto con todo el equipo que somos. Claro, gracias al pueblo, si nos vota. ¿Qué crees tú, como Almudena, que puedes aportar al equipo? Pues mira, yo soy de la docencia pública, he pasado por muchos colegios, difíciles algunos, como el Félix Rodríguez de la Fuente, estuve en la estación Linares Baeza, en Jerez de la Frontera, una zona también difícil. Entonces, escuchar a las familias, resolver problemas, eso lo llevo trabajando 14 años. Creo que el pueblo, escucharlo y ver lo que necesita, pues se va a sentir querido y creo que puede aportar por ahí bastante. Muy bien, pues muchas gracias a los dos por haber venido. A ti, por atendernos. Andújar necesita un cambio. Andújar, el cambio eres. Andújar va conmigo.